En primer lugar, quería agradecerle, señoría, que me dé la oportunidad de tratar en esta Cámara, en este Congreso, un tema que tiene una enorme importancia social y que, sin embargo, está permanentemente ausente de los debates que se tienen aquí. Voy a intentar explicar con cierto grado de detalle, ya que tengo el tiempo suficiente para hacerlo, las iniciativas que desde el Gobierno de España y, específicamente, desde el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 estamos poniendo en marcha para garantizar el bienestar animal. Le anticipo desde ya que gran parte de las iniciativas que usted ha planteado aquí están recogidas, estamos trabajando ya en ello y creo que le gustará también a usted mi intervención. Quiero hacer una consideración previa y una reflexión en torno a esta cuestión del bienestar animal. Yo creo que va a compartir conmigo en que la sociedad española está mucho más avanzada de lo que han estado las instituciones públicas en la garantía, precisamente, de los derechos de los animales. Y creo que ese consenso social sobre la necesidad de cuidar y de proteger a los animales tenemos que recogerla y convertirla cuanto antes en políticas públicas que sean ambiciosas y valientes para poder proteger, precisamente, esos derechos. Hasta hace poco no había una agenda ambiciosa, mucho menos a nivel estatal, para garantizar estos derechos y creo que el trabajo que estamos haciendo desde el Ministerio y, específicamente, desde la Dirección General de Derechos de los Animales nos empieza a colocar en el camino correcto para que España se convierta en un país a la vanguardia de la garantía de los derechos de los animales. Usa usted el ejemplo, precisamente, de esa reforma, de esa proposición de ley que se admitió a trámite aquí el pasado 20 de abril para modificar el Código Civil de una vez por todas y que los animales dejen de ser considerados cosas para pasar a ser considerados lo que son, que son seres sintientes, como todo el mundo que sabe perfectamente. Pero usted sabe que llevamos décadas de retraso en España respecto a otros países de la Unión Europea. Solo algunos ejemplos, en Austria tienen esta consideración desde el año 1988, en Francia desde el año 1976 en parte de su legislación, pero, más allá de eso, también a nivel comunitario, la consideración de la sintiencia animal lleva recogida en la Unión Europea desde el Tratado de Ámsterdam en el año 1997. Sin embargo, creo yo que, pese a que vivimos en una sociedad caracterizada, básicamente, por la que la mayoría de los ciudadanos y las ciudadanas protegen el bienestar animal, es igualmente cierto que seguimos viendo, con demasiada reiteración, episodios que son deleznables, que son detestables, que son enormemente preocupantes, como, por ejemplo, el caso que se destapó hace unas pocas semanas en Madrid, el caso de Bibotecnia, un laboratorio en Madrid, que en realidad era un lugar para maltratar y violentar a los animales, donde se les golpeaba, se les despreciaba, se les insultaba, se les maltrataba, como así demostraron, además, imágenes que habían sido recogidas a lo largo de dos años y que demuestran que no era un caso aislado, que no era una situación puntual, sino que era parte del procedimiento. Esta es solo la punta del iceberg y, en estos casos, bueno, que hemos conocido muchos otros a lo largo de estos años, también se han descubierto, por ejemplo, casos de maltrato en mataderos, donde se han descubierto casos de ensañamiento, donde se golpea a los animales, donde se realizan ejecuciones que ni siquiera cumplen con la ley con aturdimiento, bueno, situaciones gravísimas que una democracia no puede tolerar, que estas cuestiones son auténtico lastre para nuestra calidad democrática. Con esto, lo que quiero decirles es que esta ministra es muy consciente del enorme trabajo que tenemos por delante, por eso este Ejecutivo tiene por primera vez en la historia de la democracia reciente y de la historia de nuestro país una dirección general dedicada específicamente a garantizar los derechos de los animales, que creo que revela que tener una estructura orgánica centrada en impulsar este tipo de políticas públicas que garanticen los derechos de los animales da buena cuenta de que no pensamos que estas son políticas accesorias o, bueno, de segunda categoría, son políticas centrales para lo que hemos dedicado específicamente una unidad orgánica. Y creo que, además, el hecho de que las competencias de bienestar animal recaigan en el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 no es una cuestión insignificante, sino todo lo contrario, demuestra una interrelación muy importante entre la agenda social y la agenda animal, algo que es fundamental en una situación como la que hemos vivido en este año. La crisis sanitaria de la COVID-19 ha tenido un impacto fuertemente negativo en nuestra economía, todos lo sabemos, también ha agravado problemas sociales que nuestro país venía arrastrando desde hacía numerosas décadas, pero en estos contextos tan duros, yo creo que se genera la pista de aterrizaje perfecta para que se extiendan algunos discursos que pretenden cuestionar la oportunidad de desarrollar políticas animalistas. Y esto es lo que yo quiero cuestionar hoy aquí. Hay quien sostiene que los gobiernos no deben trabajar en avanzar en los derechos de los animales porque eso, de alguna manera, implicaría desatender las necesidades de las personas. Pues soy rotundamente clara en esta cuestión. Esto no solo no es cierto, sino que me atrevo a decir que un gobierno preocupado por las políticas sociales y por las personas humanas es necesariamente un gobierno que se preocupa también más y mejor por los derechos de los animales. Y digo más, un gobierno que no se preocupa por las personas humanas no tiene tampoco nunca ninguna sensibilidad por los derechos de los animales, como hemos visto tantas veces en este país. Los animales forman parte de nuestras comunidades, de nuestras familias son nuestros compañeros y nuestros amigos, los amigos de nuestros hijos y de nuestras hijas. También son parte de los entornos naturales donde desarrollamos nuestras vidas y, desde luego, son seres sintientes y, como tal, sujetos de pleno derecho. Pero, además, su propio bienestar muchas veces es la condición de posibilidad del bienestar de las personas humanas. Y buena muestra de ello, creo, es la gestión que hemos desarrollado durante la pandemia desde este ministerio. Mientras este ministerio coordinaba el despliegue de un escudo social que no tiene precedentes en la historia de nuestro país, también impulsábamos al mismo tiempo actuaciones que tenían por objetivo la protección de los derechos de los animales y de las personas que los cuidan y que los tutelan. Le pongo algunos ejemplos de qué hemos hecho durante este año de pandemia. En primer lugar, solo tres días después de decretarse el primer estado de alarma, se publicó a petición de este ministerio una instrucción para que se establecieran los criterios para la atención de los animales domésticos durante el confinamiento. Y esto, que puede parecer de sentido común, hubo que hacerlo. Y es lo que permitió, por ejemplo, que se pudieran alimentar las colonias felinas, que se pudiera pasear a los perros durante el confinamiento más estricto, así como alimentar y cuidar a los animales que estaban en fincas o que estaban en los centros de protección animal. También gestionamos el plan de atención a animales de personas sin hogar y desarrollamos algo de lo que me siento particularmente orgullosa con el Ministerio de Igualdad, que es el proyecto Biopet para recoger y acoger a los animales de mujeres víctimas de violencia machista. Son ya más de 900 casas de acogida en todo el territorio de nuestro país que han dado soporte y atendido a animales de compañía de más de 500 mujeres víctimas de violencia machista que no querían dejar atrás su hogar, el hogar en el que estaban siendo víctimas de violencia machista, porque no querían dejar con sus maltratadores a los animales. Eso es lo que hemos estado haciendo desde el Gobierno de España. Posteriormente, el servicio de acogida de animales se ha ampliado también a las personas que estaban afectadas por la COVID-19 con el objetivo de que ningún animal, también durante este año tan difícil, se quedara en situación de desamparo porque su cuidador estaba siendo atendido por la enfermedad de la COVID-19. De esta manera, durante todo el confinamiento y los meses posteriores se han estado realizando una labor ingente de atención y de cuidado que le ha merecido a la Dirección General no solo el reconocimiento de este Gobierno, sino también el premio, por ejemplo, de la Unión Nacional de Jefes y Directivos de la Policía Local, que ha entregado una mención especial y una medalla a esta Dirección General. Así que quiero darle la enhorabuena también desde aquí a nuestro director general, Sergio García Torres. Y, del mismo modo, pese a enfrentarnos a una situación que no tenía precedentes, que teníamos que crear mecanismos desde cero para avanzar en la atención de los animales durante la pandemia, hemos ido desarrollando en paralelo, sin parar en ningún momento, la agenda para la protección y el bienestar animal que teníamos prevista cuando iniciamos nuestra andadura en el Gobierno, que no teníamos prevista que hubiera una pandemia. Soy profundamente autocrítica, señoría, estoy segura de que podemos hacer cosas mejor, pero también reconozco que la labor que hemos llevado a cabo por el personal del Ministerio ha sido encomiable. Precisamente, le resumo algunas de las tareas normativas, como bien me cuestionaba, que vamos a poner en marcha en un plazo breve de tiempo, porque ahora están empezando a dar los frutos el trabajo de todo este año que ha sido muy intenso. En primer lugar, estamos trabajando con el resto de ministerios en la incorporación transversal de los derechos de los animales en toda la normativa que se aprueba en el seno del Gobierno. Pero, además, específicamente, vamos a poner en marcha un Real Decreto de Vigilancia de Mataderos que estamos trabajando junto al Ministerio de Consumo para establecer sistemas de videovigilancia para poner fin de una vez por todas a los episodios de maltrato que comentaba al principio de mi intervención. Y, de la misma manera, hemos propuesto que se incluya en la próxima Ley de Ciencia también la obligación de que estos sistemas de videovigilancia estén en todos los laboratorios donde se experimente con animales. Dos medidas, señoría, que van a avanzar decisivamente en la eliminación de los casos terribles como el de bibliotecnia y muchos otros que se han conocido en nuestro país. También quiero detenerme en una cuestión muy importante que usted ha señalado en su intervención y que tiene que ver con que con el Ministerio de Justicia estamos trabajando para abordar los temas de maltrato y abandono animal. Usted lo ha explicado muy bien con ejemplos muy concretos y muy vivos. Entre ellas, puedo anunciarle que estamos trabajando ya en esa reforma del Código Penal para que la protección se extienda más allá de los animales domésticos y se asegure la protección también de todos los animales vertebrados con una sanción que sea justa en situaciones de maltrato y abandono. No puede ser que situaciones, acciones miserables como las que usted ha relatado o el abandono a su suerte de miles de animales en nuestro país cada año queden impunes o con una pena que es absolutamente irrisoria. De la misma manera, no quiero dejar de mencionar tampoco que hemos llevado a cabo gracias a más de 500 reuniones que hemos tenido con profesionales del sector con entidades y protección animal la posibilidad de desarrollar normativas tan importantes que estamos trabajando y que están ya a punto de salir. El desarrollo de un real decreto con un sistema estatal de registros de protección animal que nos permita efectivamente cuando se abandona o se pierde un animal en una comunidad autónoma distinta a aquella en la que está registrada esa información esté disponible para todos y ese animal sea recuperado lo más pronto posible. También estamos impulsando un real decreto de núcleos teológicos que usted comentaba también en su intervención porque como ustedes sabrán los núcleos teológicos como saben son todos aquellos núcleos donde conviven animales un número elevado de animales de compañía con esta norma vamos a homogeneizar las iniciativas que ya existen y a reforzar los sistemas de control. Una de las principales novedades será precisamente lo referente a la compraventa de animales por internet de esta manera solo se podrá dedicar a la venta online quienes tengan la licencia de núcleo zoológico y también quienes hayan pasado todas las inspecciones correspondientes. Por último estamos trabajando en un real decreto de perros de asistencia para que en todas las comunidades autónomas los perros de asistencia tengan los mismos derechos eso es fundamental y como marco paraguas jurídico le anuncio ya que antes de fin de año planeamos traer el anteproyecto de ley estatal de protección animal que terminará de consolidar este paraguas normativo. Creo en fin que estamos trabajando en la línea correcta que hemos partido de cero pero que estamos avanzando con contundencia y que esto marca un punto de inflexión en la historia de nuestro país en la historia de nuestra vida. Señora ministra. Gracias presidente. Acabo ya. Esto marca un antes y un después porque precisamente se ha hecho más en este año por la garantía de los derechos de los animales que todo lo que se había hecho a nivel normativo en la historia democrática reciente de nuestro país. Muchas gracias. Muchas gracias señoría. Me temo que este debate no va a salir en ninguna televisión porque precisamente cuando el tono es constructivo y en esta cámara también sabemos hacer las cosas bien y sabemos debatir de manera positiva eso no sale en ningún sitio. Muchas gracias por su tono por sus medidas por las iniciativas que ha planteado porque creo que estamos ciertamente alineados en lo que hay que hacer y hay mucho por hacer. quiero aprovechar al hilo de su intervención para hacer pedagogía con esta intervención porque yo creo que es importante transmitir a todas las instituciones públicas que todas las instituciones públicas españolas tanto los ayuntamientos como las comunidades autónomas como el gobierno central tienen la obligación de proteger los derechos de los animales. Yo creo que no existen dos posiciones diferenciadas unos que creen que hay que proteger a los animales y otros que no. Yo creo que existe la democracia que existen los derechos que hay un grueso de la población española y de la ciudadanía de nuestro país que siente y compadece el sufrimiento de los animales y que no quiere que ese sea el camino. Creo que es un reducto reaccionario quien no está de acuerdo con este planteamiento. Le respondo algunas de las cuestiones que planteaba. Efectivamente, nosotros también pensamos que una de las medidas clave o dos de las medidas claves que tienen que estar recogidas en el anteproyecto de la Ley Estatal de Protección Infantil Animal que le anunciaba que va a estar lista espero antes de final de año tiene que incluir sin ninguna duda la tenencia responsable de animales como usted planteaba y por supuesto el sacrificio cero que es algo que ya se está impulsando en muchas comunidades autónomas y que ahora tiene que reconocerse y recogerse a nivel estatal. Pero yo comparto con usted que es necesario que esa reforma del Código Penal se realice cuanto antes. Le voy a anticipar también algunas de las cuestiones que debe incluir desde nuestro punto de vista esa reforma del Código Penal que las penas por maltrato pasen de un máximo de 18 meses a un máximo de tres años pensamos que la inhabilitación tiene que pasar de estar alrededor de dos años aproximadamente a un máximo de dos años porque las personas que maltratan animales no pueden ejercer al menos durante ocho años una profesión relacionada con animales ni tampoco la tenencia ni la convivencia que yo creo que esta tiene que ser también una de las reformas que incluya la ley pero es que además respecto a las penas de abandono de animales no puede ser que la pena de abandono de animales no tenga prácticamente ninguna consecuencia sino que pensamos que tiene que tener una pena al menos de seis meses y también la inhabilitación con un máximo de tres años. Va a haber un registro de inhabilitados recogido en ese real decreto de registros que le comentaba hace un momento y por supuesto vamos a darles herramientas a los jueces herramientas que nos permitan por ejemplo el decomiso cautelar para que no volvamos a ver casos como el de vivotecnia donde se vio que se estaban maltratando a los animales y allí tuvieron que seguir los animales durante mucho tiempo y también el decomiso definitivo cuando se acredite que se ha cometido un delito de maltrato o de abandono animal. Todo esto acompañado también de la imposibilidad de convivir con animales aunque no seas tú el responsable jurídico de ese animal si has cometido una pena un delito de maltrato o de abandono de animales que no puedas tampoco convivir con animales. Creo que son cuestiones de sentido común pero es que además de todas las cuestiones que le planteaba el Real Decreto de Registro de Protección Animal de mataderos de núcleos zoológicos de perros de asistencia yo creo que lo más importante es que este gobierno promueva un cambio cultural que trate de alinearse en políticas públicas con lo que ya es un consenso mayoritario en nuestra sociedad que dice que a los animales hay que protegerlos que efectivamente como usted planteaba todas las personas de nuestro país la mayoría son conscientes de que los animales sufren y tienen miedo y se ponen contentos y precisamente son seres sintientes y por eso tienen que tener sus derechos garantizados en esa línea es en la que está trabajando el gobierno de España mi mano está tendida como saben y las puertas de este ministerio están abiertos para trabajar conjuntamente en esta línea y le agradezco que en un día como hoy me haya dado la oportunidad de explayarme sobre cuál es el plan normativo en materia de derechos de los animales muchas gracias muchas gracias